...manifestar que la Asociación de Bancos de México respalda al 100% al gobierno federal del presidente de la República. Y ahora, el combate a la política, el gobierno federal del presidente de la República, el gobierno federal del presidente de la República, el gobierno federal del presidente de la República. Acabar con la desgrabulación fiscal también, eliminar a todas las empresas pasteleras en que todas las personas que tengan obligaciones fiscales las cumplan al 100%. Todos los mexicanos que tenemos una obligación fiscal dada la actividad económica y el ingreso, estamos obligados a apoyar el crecimiento del país en beneficio del todo. Y finalmente, el presupuesto que presentaron para el 2020 es un presupuesto responsable con un compromiso de mantener un superávit fiscal, con manejo de finanzas públicas muy adecuado, como ya señalaba Raúl y Enrique. Por lo tanto, la ABN está 100% de acuerdo en todas estas cuestiones. Pasemos a la siguiente pregunta. Pero hay detalles importantes que tenemos que revisar y tenemos que ver qué impacto pueden tener en el negocio de la banca, de los clientes de la banca y en particular la inversión que tanto necesita el país nacional. Hay un planteamiento en el Plan Económico 2020 de subir el impuesto al ahorro del 1.05% del capital al 1.045% y lo vamos a analizar con ustedes. Hay un tope de deducibilidad que se está proponiendo del 30% a los intereses, la ley de extinción de dominio y las diferentes iniciativas de defraudación. Los intereses, esos son los temas que queremos abordar, pasemos al primero de ellos. El crecimiento o el aumento del impuesto a 1.45% representa un 39% de aumento y eso va a impactar muchísimo más a las personas con menores ingresos. Eso quiere decir, las personas que ganan 400 mil pesos o menos anualmente no están obligados a presentar una declaración anual. Por ello, no pueden deducir este impuesto o compensarlo como lo hacen los contribuyentes que ganan por encima de 400 mil pesos anuales. Por consiguiente, aquí tienen ustedes un ejemplo de el nivel de impuesto que pagaría una persona de bajos recursos con una inversión de 10 mil pesos. Tienen ustedes, para el año que entra como supuesto, una tasa de interés nominal del 6% y una inflación del 3% que es la meta que tiene el Banco de México. Por lo tanto, el rendimiento real de los intereses de esa inversión de 10 mil pesos es 3% o 300 pesos. El impuesto que le cobrarían es sobre el capital de 10 mil pesos que es el 1.45%, o sea, 145 pesos. Por consiguiente, estaría pagando un impuesto del 48% sobre el rendimiento real de su dinero que es mucho mayor que el impuesto más alto que pagan las personas que más ingreso tienen que es del 35%. Esto es, a las personas de bajos recursos las están castigando con este incremento de manera desproporcionada. Si ya en el impuesto del 1.04%, el costo sería de 104 pesos en 300, que está alrededor del 32%, ya es alto. Este 48% no lo pueden compensar, por lo tanto, hay que pagarlo neto y desproporcionadamente alto. Pasemos a la siguiente. Ahora, el tema de la deducción de los intereses, limitarla para los créditos de mayor valor al 30% a personas morales, esto lo que implica son pagos de impuesto mayores a los que pagan ahora porque hay menos deducción. El resto, el 70% que queda, lo pueden deducir si sus finanzas lo permiten en los siguientes tres años. Pero si no se alcanza a deducir, se pierde ese interés que se pagó como deducción fiscal. Por consiguiente, están penalizando a las empresas y por otro lado, le están cobrando a los acreedores el impuesto sobre la renta porque reportan esos intereses en su estado de resultados. Entonces, tenemos un doble impacto en la misma actividad que indudablemente va a causar que los inversionistas le piensen dos veces si deben de hacer una inversión o no con un costo mayor para ellos. Y el país está en una posición de estimular la inversión y no de detenerla o de frenarla. Ahora, si tomamos las iniciativas de defraudación fiscal y de extinción de dominio conjuntamente, lo que en realidad se está proponiendo no es sólo un tema fiscal, sino un tema penal. Están primero eliminando o acabando con las garantías individuales, esto es el derecho a la libertad, el derecho de propiedad, el derecho de audiencia, el debido proceso y la presunción de inocencia. Y esto lo sustituyen con prisión preventiva oficiosa solamente con indicios y no con hechos reales, incautación de bienes de manera arbitraria, congelamiento de cuentas bancarias con base a presunciones sin hechos claros y contundentes, y la pérdida de control de las empresas sin hechos probados. Esto quiere decir que las personas que caigan en este supuesto, por cualquier opinión de un inspector del SAT, acabarían privados de la libertad sin recursos y sin bienes, sin sus empresas, en una situación de indefensión total. Creemos firmemente que tenemos que mantener el Estado de derecho, que las garantías individuales sigan siendo inviolables, y que en función de eso podamos hacer un proceso legal en los tribunales antes de proceder con la prisión preventiva, la incautación de bienes, el congelamiento de los recursos y la pérdida del control de las empresas. Esta es también una señal muy negativa para los inversionistas nacionales y extranjeros que tienen interés en México y que tanto necesitamos para el crecimiento de la economía. Es un mensaje, creemos nosotros, inadecuado en las circunstancias actuales en las que el país necesita cambiar el ritmo de crecimiento de su economía. Con esto terminamos los planteamientos que tiene la ARN para ustedes y podemos pasar a las preguntas y respuestas. Iniciamos con Antonio Hernández del Universidad. Tres preguntas para no perder la justicia. La primera es sobre todo este tema fiscal que recarga al final de la presentación de Luis. En términos generales, es pareciera una contradicción entre la recuperación que los números de la economía presentan al completarse de los cambios fiscales del paquete económico prácticamente. ¿Cuáles son las circunstancias que podríamos quedar otra vez en un estancamiento económico como vivimos en 2019? Esa es una pregunta. Y la segunda, básicamente sobre el código de Luis. Si son horas de implantación de que arranca el sistema, ¿cuándo empezaremos a ver ya los primeros comercios, la famosa zona Codi en el centro histórico que ya está operando? Y sobre todo si ustedes están viendo el buen fin como la prueba de fuego de Codi, que es, como usted decía, uno de los eventos más importantes al cierre del año. Gracias. No lo quiero criticar, Antonio, ni mucho menos, pero pidió hacer tres preguntas y solo hizo dos. Muchas gracias. Hablemos del primer tema. El primer tema es que no es una contradicción. Las leyes fiscales del país dan para una recaudación adecuada y la aplicación de la ley como está hoy también es el camino correcto. Los cambios que se pretenden hacer, lo que pueden llegar a ocasionar es una menor inversión. Eso es lo que va a frenar la economía, no el que se aplique en las leyes fiscales y que todo el mundo cumpla con sus obligaciones como debe de ser. Ahora, en materia de Codi, le pido nuevamente a Ernesto que responda a su pregunta. Gracias, Luis. La zona Codi, Antonio, del centro de la Ciudad de México, ya se inició, pero completo, completo en las próximas dos o tres semanas, ya que tengamos más gente con la cuenta abierta, etc. ¿Qué tan rápido? Es tan rápido como abrir una cuenta y bajar la banca móvil de cualquiera de los bancos participantes. Realmente no puede ser más sencillo. Los números que estamos esperando, que comentó Luis con el gobernador ayer, es más o menos como un millón y medio para fin de año y para el 2022 alrededor de unos 35 millones de usuarios. ¿Sobre cuán fin estarán listos? ¿Para cuán fin con el Codi? ¿Para qué programa? Para el buen fin. Para el buen fin con Codi, sí, claro, estamos listos. Y el Codi va a estar en todas las opciones de pago. Ahí es muy importante que esté en los negocios que ya reciben ahorita tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Como saben, son la parte de la economía más formal, que son los que entran en el buen fin. Y eso, dependiendo de los bancos, pero para finales de noviembre, que es cuando pasa el buen fin, ya vamos a tener, hombre, seguro más de 100 mil terminales listas para lo que hacen es producir el código, el QR, para que el cliente lo lea y con eso pueda pagar. Entonces, de aquí a noviembre, lo que es muy importante es que los comercios tengan la capacidad de generar el código. Julio Gutiérrez de la jornada. Hola, buenas tardes a todos. Tengo algunas preguntas. La primera, si bien ven en la economía que hace una recuperación hacia finales de año, y entiendo perfectamente que la ABM no da estimados de crecimiento. Varias de las instituciones en las que ustedes trabajan en diferentes encuestas que realizan ya si así, si van a México y el mismo Banco de México, siguen tirando o recortando el pronóstico de crecimiento económico. Entonces, no entiendo bien cómo es que ven una economía que se reactiva, pero sin embargo en las encuestas que recogen normalmente los analistas y el mismo Banco de México, pues vienen a la baja los estimados de crecimiento por diferentes organismos en los que ustedes están. Entonces, vamos a ver si me pudiera apreciar un poquito mejor cómo es que ven una economía que se recupera, pero siguen mandando a la baja las estimaciones de crecimiento. La otra, entiendo bien que el crédito crece, pero sin embargo, sí me parece, o no es justo, pero ya crece un poquito menos que lo que estaba creciendo el año pasado. Veo, por ejemplo, que el sector del consumo es el que más tiene tendencias a la baja. Entonces, si me pudieran decir qué están viendo para fin de año, por ejemplo, en estos ramos, como el crédito al consumo, si va a crecer más o se mantendrá en esos niveles. Y por último, solamente sobre el CODI, antes que nos confirmen cuántas instituciones fueron las que sí empezaron o las que no, porque algunas eran 28, 29, hoy dijeron 30. Si nos pueden decir nada más, cuáles fueron las que iniciaron ayer operaciones y para las que no iniciaron habrá o no sanciones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. En el tema de pronósticos económicos, cada institución puede hacer su pronóstico y eso está perfectamente establecido. Hay varios pronósticos de distintos bancos, de distintas símbolas. Y hay pronósticos de muchas otras entidades oficiales y privadas. Nosotros lo que vemos es que la inercia del fin de año produce mayor actividad económica. El buen fin y la Navidad, eso generan. Y eso es lo que estamos esperando que reactive la economía. La Secretaría de Hacienda, como ustedes pudieron ver, crece o ha crecido hasta ahorita al 0.2%. Y si nos vamos a la lámina de la página 26, le doy los pronósticos que tienen organismos oficiales sobre México para este año. La Secretaría de Hacienda, de 0.6 a 1.2. Ese es el rango. Banco de México, de 0.2 a 0.7, lo cual nos pone más o menos en 0.4. El Fondo Monetario Internacional, 0.9. Los analistas, el 0.4. El IMED, el 0.4. Y la OCDE, el 0.5. O sea, todos pronostican un crecimiento mayor que el que tenemos hasta ahorita, que es del 0.2%. ¿Correcto? Esto, más la actividad económica que vemos, nos lleva a pensar que sí vamos a tener mayor crecimiento, ritmo de crecimiento hacia fin de año. Y creo que lo que es muy importante es también ver el 2020, porque nosotros, como que un poco el mensaje es, las revisiones a lo largo del año, las revisiones de todas las fuentes que comenta Luis, sí fueron bajando, pero la recuperación que se está viendo para el 2020, si bien esos mismos pronósticos, si bien no son huyantes, sí son cifras que ya apuntan a ser una recuperación y ahí sí vemos consistencia. Su siguiente pregunta es sobre el crédito. Efectivamente, el crédito en algunos rubros no está creciendo a la velocidad que venía. Lo hemos visto en el crédito automotriz, el crédito al consumo, etc. Pero en otros rubros está creciendo más. ¿Eso qué nos dice? Que la economía no es un monolito, que hay distintos sectores de la economía que crecen mucho más que otros. El crédito a la vivienda, el crédito a las empresas, todo eso está creciendo y continúa creciendo a ritmos acelerados. Por lo tanto, vemos oportunidades en muchos frentes y vemos buena actividad en ciertas industrias en donde tenemos colegado crédito. ¿Correcto? Y finalmente, el número de participantes en el código. El día de ayer se anunciaron 29 bancos, de los cuales 27 son comerciales y dos bancos son de desarrollo. El día de hoy hay 30 bancos comerciales más dos de desarrollo. O sea, hoy están operando, o desde ayer están operando, 32 bancos en su total. La siguiente pregunta es de Lucelena Marcos, de Expansión. Buenas tardes, buen día. Preguntar sobre la tasa de interés que tienen en los créditos automotrices, vemos que está cayendo. Puede explicarse, sabemos en gran medida por la caída de las ventas, pero saber, ya va a ser un buen momento, es un buen momento ya para ir bajando las tasas de interés de los créditos automotrices. Sí, no, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿cuáles son sus expectativas respecto al crecimiento tras una posible no ratificación en los Estados Unidos del TN? Sí, Enrique Sotilla nos va a hacer el favor de tratar el tema del crédito automotriz. Sí, a ver, primero es, en términos del crédito automotriz, las tasas de interés claramente han subido, sin embargo no han subido, y yo no sé si recuerdan la conferencia de prensa anterior en donde manifestábamos que el crecimiento en las tasas de referencia, digamos, habían crecido en los últimos años 4%, y toda la cartera total de la banca había crecido 1.9%, y en esencia ha habido una disminución relativa a las tasas de interés, dado el crecimiento de las tasas de referencia. Sigue creciendo, como lo mencionó Luis, si no hay recuerdos del orden de 10% del crédito automotriz, 11%, 11%. Sí hay una desaceleración, estábamos creciendo al 15, al 16, estábamos creciendo al 9.4, es menos, 10.4. Sí se me abonció. Pero cuando, ahí tú tienes las… Mira, andábamos, ¿qué? En 17, 17% cercanamente hace un año, en agosto del 18, Exactamente hace un año y ahorita hablamos a diez. Claramente hay una desaceleración. Recuerda que estos son créditos de mediano plazo, de tres, cuatro, cinco años, dependiendo de las necesidades de la clientela que está adquiriendo la unidad. Estamos abriendo la oferta no solamente a actos nuevos, sino también a actos usados, por la valoración de las distintas armadoras y automotrices. Pero bueno, en esencia, en términos del crecimiento, sigue habiendo un crecimiento. Hay una desaceleración, el crecimiento es a un menor ritmo, no obstante es importante el 10.4. Hay una oferta diferenciada mucho más amplia. Y en términos de la tasa de ustedes, si bien sí ha crecido, no ha crecido en términos, precisamente por la consecuencia que ha crecido la tasa de referencia. Y es muy importante, yo creo que algo que ya dejó entrever Luis y que forma parte de los, yo diría, de los amares que hoy tenemos en la relación con la estrategia, que tanto crédito automotriz, como crédito, son tasas, en ese contexto, en la medida en que el cliente asume la posibilidad de pagarlas el día de hoy, ¿no? Claro. Eso es muchas cosas. Pero no, no, no entra en el riesgo de la volatilidad o el movimiento de las tasas, sino más bien por la tranquilidad que tiene una perspectiva clara de lo que se le está exigiendo. No, yo creo, yo creo que en esencia, otra vez, hablando de una recuperación, porque claramente la venta de autos nuevos ha caído, de hecho ha caído más, de hecho ha caído, de hecho sigue vigente el crecimiento. Lo que estaríamos esperando es que en la línea de lo que mencionó lo que no lo hizo, planteó una recuperación de las perspectivas económicas y la recuperación de la economía, bajada de las tasas, y estuvieramos en ese sentido continuando con el crecimiento. Ahora al revés, pues, eventualmente incluso está. Gracias. Gracias, Enrique. Y con relación al crecimiento económico sin la ratificación del votado en el nuevo tratado del TN en Estados Unidos y hoy en Canadá, le pido a Carlos Rojo que nos haga el favor de contestar su pregunta. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luisa. En realidad lo que tienes que pensar es que hoy existe el TN, existe el TN, y si bien como país nos gustaría que en otro caso se firmara el TN, o unos apegados en realidad todos a las reglas del TN, con expectativas de que este permanecerá en el tiempo, en el día que se termine el TN, pues habrá la oportunidad quizás para los subvencionistas de participar en un tratado que tenga cierta mejora. Pero el TN se tiene que estar en un tratado que tenga cierta mejora. Y esto va a poder informar el riesgo de crecimiento en relación a las instituciones. Jessica Becerra, Telefón. Hola, buenos días a todos. Tengo una duda desde hace varios meses, que es el crédito a los estados y municipios, porque desde noviembre del 2016, según la información de agregados monetarios, el crecimiento es negativo. Hay reducción todos los meses, reducción anual real, y bueno, la máxima caída fue en junio, cuando la estimulación fue del 12%, ayer que subieron el reporte de 8.3, entonces quería saber a qué lo atribuye, y si la banca hará algo para que se revierta a esta tendencia, porque fue uno de los créditos más importantes, igual que sea la tasa del 80%. ¿A qué lo atribuye? Por otro lado, dos preguntas son de CODI. Hablamos con una consultoría que se llama Casper's Keep, que hace seguridad, y ellos dicen que no está libre de riesgos el CODI, que los ciberdelicadores pueden instalar códigos QRs maliciosos, o instalar malware para manipular la transición. Entonces, yo quisiera que ustedes nos explicar si hay un programa de trabajo en seguridad para que tengamos la certeza nosotros los usuarios de que vamos usando mucho CODI y de que no va a haber algún problema. ¿Cómo vamos a trabajar para que la seguridad sea todos los días igual va? Y también, hablando de CODI, quisiera entender más, si una empresa en dos o tres semanas en Ecuador, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué conocimientos? ¿O va a ser con un piloto otra vez? ¿Por qué yo estoy preguntando por aquí y nadie conoce CODI? ¿Hay confusión sobre tecnología? ¿La confunden con Near and High Communication? Y bueno, si tiene que ver, pero la confunden, no entienden. El concepto de CODI aún no lo conocen. Entonces, si va a haber una inversión mayor, ¿cómo le van a hacer para difundirlo? ¿Para que los conoces o conozcan? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jessica. El primero es el tema de crédito de estados y municipios. Carlos Rojo, gracias. Gracias, Jessica. En efecto, el crédito de estados y municipios como tal no ha estado presidido. Sin embargo, esta percepción es engañosa. No ha habido mucho crédito nuevo, sin embargo, ha habido una cantidad de refinanciamientos muy importantes. ¿Qué te quiero decir? A través de la ley de la institución financiera, las entidades federativas han optado por mejorar las tasas de muchos de los créditos que tienen. Y lo que han visto los últimos años es una cantidad enorme de refinanciamientos que ha disminuido la tasa que se les cobra a los estados en más de la mitad de lo que traían hace un año o dos años. En realidad ha sido un proceso yo creo que muy bueno para las entidades federativas. Hoy las entidades federativas, a través de esta perspectiva que hay en crecimiento, en las archipaciones, etcétera, representan un extraordinario riesgo para la banca y estamos evidentemente en tus soldados de seguir participando en el desarrollo de su comunidad. Muchas gracias. Y sobre los dos temas del colegio, le pido, por favor, a Ernesto Torres, a Ernesto Torres. Gracias, Ernesto Torres. Gracias, Ernesto Torres. Miren, Jessica, el, 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 obviamente, vamos, cuando te dicen que no está libre de riesgo, no hay nada libre de riesgo, ¿no? Este, el, vamos, mi acceso a, a, a tu correo. El, el, en ese sentido, el, el riesgo en sí que tiene todo día es el mismo riesgo que tiene la banca digital de cualquiera de las, de los bancos que participamos. En adición, el, vamos, si cuenta con todas esas protecciones que tenemos todos los bancos y, el, adicionalmente, siendo que suces pay, lo, lo que tiene, lo que tiene el mismo Banco de México. Y este es un, me pregunto si hay un grupo de trabajo, es un grupo de trabajo permanente, ¿no? Y eso va a seguir trabajando así, pues, que te gusta los próximos cincuenta años, ¿no? O sea, es el riesgo más importante que tenemos en, no en la economía, en nuestra vida, pues, ¿no? Y, y ahí tenemos que seguir trabajando todos, pero no es un riesgo diferente al que ya tenemos muy minimizado en el caso de la, de la banca móvil. Y, cuando preguntas del, del, del centro de la Ciudad de México, no es un piloto. Lo que queremos es, porque ya se lanzó, pues, ¿no? O sea, ya está en todo el país, ¿no? Y me encanta cuando dices que todavía no lo conocen. Híjole, caray, ¿no? Lo lanzamos ayer, pues, ¿no? Entonces, si es un esfuerzo en todos los bancos, y todos, vamos, yo ya vi varios anuncios de, de varios bancos, que la verdad están, están padrísimos, para que la gente, todos entendamos lo fácil que es usarlo. Una vez que le pagas a, a un bolero o a la señora de los tamales, ¿no? Con una vez, ya, ya le entendiste al tema, ¿no? Y lo que queremos asegurarnos en el centro de la ciudad es que cualquier persona que venga aquí al centro ya pueda, eh, pagar con, con CODI prácticamente en cualquiera de los, eh, de los establecimientos. Por esa razón, eh, nos vamos a tardar alrededor de unas dos o tres semanas. ¿Pero le van a instalar a todos? ¿Cómo de pronto ya vamos a estar pagando? Lo único es que ya puedes hacerlo. O sea, si ya son clientes de alguno de los bancos, de los 30 bancos, ya pueden usar CODI. Sí, yo ya hice un colegio. Ah, con felicidad, está buenísimo. De persona a persona. ¿Vale? De persona a persona. Lo que quiero entender es, en todos los conversos que acabamos de instalar tan rápido, en un día les van a, pues les van a decir, va, ¿cómo va a ser esa dinámica para que de pronto ya podamos pagar? Preguntar qué banco, si ya tiene una cuenta bancaria, ¿no? Si no tiene una cuenta bancaria, tiene que tener una cuenta bancaria. Si ya tiene una cuenta bancaria, que baje la aplicación móvil y enseñarle cómo se usa. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y es un esfuerzo, dado que es muy fácil usarlo, la verdad es que es un esfuerzo de una vez y muy rápido, ¿no? Entre todos los bancos, estoy seguro que lo vamos a hacer en las próximas dos semanas. Gracias, Ernesto. A ver, es muy importante aclarar este tema porque... Jessica, que ya hizo una operación, tiene dudas y me parece que... Por cierto, que se tardó una hora, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién? Se hizo un envío de sistema móvil a la aplicación de Bacito, bueno, a una cuota de cartón, a través de la aplicación de Bacito, y tardó una hora. Decía el proceso, el proceso y ya las cosas pasaron. Pero, o sea, en la cartón si puede volar, ¿no? Eso es fácil y se lo crea ahora. Bueno, déjame plantearles lo siguiente. Hoy tenemos 24 millones de teléfonos celulares que han bajado una app bancaria. O sea, que ya operan la banca digital. Y ustedes pueden preguntar, pues, ¿cuántos de esos la usan diariamente o semanalmente? No importa el número. El hecho es que ya está en su teléfono una aplicación bancaria. La mayoría o todos los bancos lo que van a tener es la facilidad de operar lo que hoy son transacciones de cuenta a cuenta con el código. El código va a estar dentro de su servicio. Entonces, ahí, para quienes quieran pagar o cobrar, ya está el acceso inmediato. La mayoría de los comerciantes en pequeño tienen aplicaciones porque usan hoy su banca digital para operar su negocio. Los grandes establecimientos comerciales ya tienen, en la totalidad de los casos, terminales punto de venta. O sea, ya tienen una relación con su banco, que es el adquirente de esa terminal. Por lo tanto, ya reciben pagos con un plástico. Pasar de eso a un QR, que es el código, es lo más simple que hay y es inmediato. Yo estoy seguro que todos los comerciantes de este país que tienen una terminal punto de venta ya están subiéndose al código para que puedan aumentar el volumen de su negocio. Por lo tanto, no se preocupen de cómo va a suceder. Está sucediendo ayer, hoy y va a suceder todos los días. La velocidad está dada por la interoperabilidad que ya tienen los comerciantes y las personas físicas con su banco de manera digital. ¿Correcto? Ahora, eso no tomen en cuenta las personas que hoy no están subidas al sistema bancario y que lo van a hacer en el momento que vean la facilidad de operación del volumen. En realidad no es ciencia nuclear, no es completo. Cuando lo ven operar la primera vez dicen, sí, yo quiero. ¿Por qué sabemos eso? Porque las tres pruebas piloto que se hicieron en La Paz, Faca, California, Tugan, Cinco y Galgo y Progreso y Yucatán, esa fue la respuesta que tuvimos. Por lo tanto, la expectativa del COVID es de uso amplio en el tiempo más breve de lo que ustedes puedan pensar. Si me permite, Luis, hay otra prueba piloto, dos pruebas piloto enormes. Una del tamaño de China y otra del tamaño de India. Donde ha jalado espectacularmente, el uso es prácticamente igual. Con una gran diferencia. En México, de persona a persona, y en los monos que hemos dicho, no te cuesta nada. Cosa que sí te cuesta en estos dos países que les estoy poniendo de ejemplo. Sí es un verdadero pateaguas y lo que necesitamos todos es una gran ayuda de ustedes, de quienes comunican con sus clientes. De hecho, el video que sacó Reforma es bastante buenísimo. Ahora explicando cómo está, y cómo funciona, y cómo funciona todo. Bueno, ya le hiciste el video también. Que lo vea más gente. Que lo vea más gente ese video. Y el de todos los que hemos sacado. Muy bien. Muy bien. No iba de financiar. Bueno, a ver si está recibiendo. Tengo un par de preguntas. En cuanto a los temas fiscales que presentaron ahorita el índice de la tasa de dinero al ahorro, la límite a los intereses, ¿cuál sería o qué están negociando en el Congreso precisamente con respecto a eso? Que se elimine, que se mantenga en el mismo nivel, ¿cuál es la propuesta que está haciendo la Asociación de Bancos a los legisladores con respecto a estos temas fiscales que ustedes están presentando? En el tema del ahorro, los últimos años venía bajando la tasa de retención y en los dos últimos años aumentó el año pasado. Este año 100% y ahorita lo que mencionaba es un 39%. ¿Qué estarían pidiendo en concreto a los legisladores? También otra pregunta. Cada quincena seguimos viendo estas fallas operativas o incidencias operativas en el espejo. Decían que está seguro y por ahí está corriendo también el código. Nos decía uno de los directivos de una institución bancaria que estaban viendo con Banco de México pues ampliar la banda ancho, por así decirlo, para que se generen más operaciones. ¿Cuándo lo van a hacer? Es necesario que se haga de manera urgente porque sigue siendo recurrente cada quincena que hay desconexiones de los principales bancos del ESPEI y no se concretan y esto ya es recurrente. ¿Qué está pasando ahí? Otro tema también, sé que es un día que solamente tiene operando el código, pero no sé en este caso, Ernesto, que ya lo llevaron a marcha, si tienen ustedes algún tipo de movimiento, si corrieron algún tipo de operaciones, mil operaciones, cien operaciones, si hubo algún tipo de dato que pudieran darnos en este primer día. Y también en el tema de CODI, se hablaba que en una segunda parte implementar, como decía un directivo bancario, una parte fiscal, que así como es tan rápido de hacer la operación, que pudiera ser tan rápido que te dé la factura, dado que estás haciendo la operación al negocio al instante, que pudieran emitirte la factura. ¿Están viendo un tipo de ayudar al usuario a que se genere la factura de manera rápida con el negocio? Entonces, sería una segunda parte en cuanto a tiempo. Y ya. Bueno, vamos, como dijo el despartizador, vamos por partes. Primero, la propuesta sobre los temas fiscales la estamos trabajando. No, no tenemos, y como estaríamos discutiendo con el Congreso y con la Administración, el Ejecutivo, pues no tenemos manera de hacerlo público, porque seguimos dialogando. Entonces, sí, sí estamos dialogando y vamos avanzando por un camino. Hay una buena disposición para escuchar los argumentos que estamos presentando. Y las tres preguntas sobre el CODI, por favor, Ernesto. El día de ayer no te sé decir de toda la banca, pero, y con mucho gusto lo podemos conseguir con Carlos, ¿no? Claro. El, pero, vamos, del banco que yo represento fueron cerca de 20 mil. ¿20 mil? Sí. Descargas. O sea, 20 mil personas que descargaron y usaron, ¿no? Este, todo. El, el, el comentario de la factura es, es de hecho un muy buen comentario, ¿no? Y yo creo que sí se puede poner ahí adentro del QR, pero ese tema hay que ver, porque no lo estamos, no salió de esa manera, pero es muy buena idea, ¿no? El, el, y no tengo una respuesta adecuada, ¿no? Pero sí, sí lo tenemos que ver, ¿no? Y sí facilitaría todo, pues. Y como digo, sí se puede meter en el código, entonces no, no hay razón para no, para no hacerlo, ¿no? Y hemos hablado del, vamos, de las conexiones con SPAY o lo que fuese, ¿no? El, yo creo que este tema, digo, además de estar trabajando en eso en el Banco de México, ¿no? El, junto con, junto con nosotros, déjame insistir en, en el tema de, de redundancia, ¿no? O sea, el, es una carretera adicional y paralela a la que ya existe de tarjetas de crédito y de débito, ¿no? Entonces, todos los sistemas, eh, tienen, tienen caídas, ¿no? Si eres una compañía de transportación, se cae también, mensajería se cae, redes sociales se caen. El tema es que tenga redundancia y opciones, ¿no? Para los clientes. Entonces, eh, antes de CODI, si querías hacer pagos de este tamaño, eh, el, la, nada más tenías, pues, una opción que era con la tarjeta de débito. Acuérdate que todas las cuentas son de captación y todas tienen una tarjeta de débito, eh, ligada a esa cuenta si el cliente la pide. Entonces, puedes pagar con la tarjeta de débito, puedes pagar con la tarjeta de crédito si la tiene, puedes pagar con CODI, puedes sacar el dinero del cajero permanente, o sea, tienes un chorro de opciones, ¿no? Adicionando ya, ya, ya CODI, que lo que hace es darle más fortaleza a todo el sistema, a todo el sistema de pagos, ¿no? Esto, eh, no quita, eh, seguir trabajando en, eh, el fortalecimiento de cada una de esas, eh, plataformas. Perdón, una duda también en el tema fiscal, nos comentaban, por ejemplo, para el pago de doctores o escuelas, solamente es con tarjeta de crédito, que se avalan las facturas y todo eso. CODI, ya que están en temas fiscales, pedirán que también sea válido para emitir facturas, porque al ser una operación de transacción, no entraría en estos requisitos fiscales, pues, para que puedan ser reducibles facturas o contras médicas. No hay razón para que no se incluya, porque es un depósito a la cuenta. Eso es lo que estás haciendo. En términos del cliente, el doctor que está recibiendo el pago, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, él, se tiene que aclarar de esa manera, también es, eh, muy recomendable. Pero, pero déjame decirte, Janet, que muchos doctores no quieren tarjeta porque les cuesta. En el CODI no les va a costar nada. Y es más, muchos doctores prefieren hoy, antes de CODI, una transferencia de cuenta a cuenta a través de banca digital, que se puede hacer a cualquier hora del día o de la noche. Entonces, eso ya está funcionando. Bueno, el tema que planteas de la factura sí es relevante y estamos trabajando en otros temas con el SAT para simplificar todos los requerimientos que hay para que se pueda incluir. El QR es un repositorio de información. Entonces, es más amplio que un código de barras. Entonces, podemos meter la información que se requiere, pero simplificada para emitir una factura. Y tendríamos que ponernos de acuerdo en el contenido tecnológico, también con el SAT. En eso tienes toda la razón, debemos de trabajarlo. Llevamos 24 horas del CODI. Muchas gracias por la propuesta. Nos vas a facturar sin que nos mandáramos. Nada más que traernos el remedio, no nada más la idea. Tenemos un par de intervenciones más. El resto, Gloria, de Enfoque Noticias, por favor. Buenas tardes a todos. Don Luis, yo quiero preguntarle, en este tema fiscal que señalaba, cuál es el llamado que haría a los legisladores y sobre todo saber si hay margen para el periodo que queda para la presentación del paquete cuando se llegue a buen puerto esto. Ya lo señalaba que había disposición, pero hasta qué punto llega esta. Y para Ernesto, tengo un par de temas. Respecto a las sanciones a las instituciones bancarias que no dieron cumplimiento al CODI como se tenía programado, ¿cuál es la postura de la AVE respecto a esto? Y por otra parte, si ya hay un consenso respecto a la comisión que se cobrará cuando el monto de la transacción supere los 8 mil pesos. Ayer surgió un asunto que me gustaría también que me aclararan, que señalaba un monto máximo de 20 mil pesos al mes en transacciones en CODI, persona a persona. Entonces, tengo duda en ese sentido, si me pudieran aclarar. Muchas gracias, por suerte. Bien, la disposición de los legisladores a escuchar siempre es muy buena y del gobierno federal igual, porque si me lucra a la Secretaría de Hacienda, al sistema de administración tributaria, a la Procuraduría Fiscal, y el diálogo es muy bueno, muy abierto y fluido, seguido. Entonces, por ahí llevamos un buen escenario de discusión. ¿Qué va a pasar al final? Pues no sabemos, pero están escuchando planteamientos y quieren la opinión de muchos actores de la vida económica en el país, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en materia de sanciones, ayer le hicieron esa pregunta al gobernador y no tenemos una respuesta concreta, dijo que iba a analizar caso por caso. El hecho es que teníamos 27 bancos ayer a las 12 y media del día, y cuando cerramos el día ya se habían subido tres más, y por eso hoy tenemos 30 bancos comerciales, y quedan solamente tres bancos que seguramente están dialogando con el Banco de México para certificarse lo más posible. Las sanciones no las podemos nosotros comentar porque es un tema de la autoridad. ¿Y el resto de tus preocupaciones en cuanto a montos, máximos, mínimos, comisiones, el resto nos puede hacer? Sí, como no, no hay máximos, el número de veces, vamos, que puede ser un pago de 8 mil, algunas instituciones lo pueden limitar por otros motivos, por lo relacionado con máximos en las cuentas, por lavado de dinero, por ejemplo, o cosas de ese tipo, pero operativamente no hay máximos. Me decías que si hay consenso de cuánto vamos a cobrar arriba de 8 mil pesos, bueno, pero por supuesto que no hay consenso, hay una comisión de confecencia, no hay manera de que haya consenso, cada banco puede cobrar lo que quiera. El no cobro abajo de 8 mil es porque esa es la regla del Banco de México. Así se opera CODI, sin cobro. Arriba de 8 mil, pues cada banco puede hacer lo que quiera hacer, de acuerdo a su estrategia comercial. Ahora hay que tomar en cuenta que hoy se puede operar CODI hasta 8 mil pesos en una transacción, no puede ser más de 8 mil pesos. Entonces, hablar de comisiones de lo que no se puede hacer, pues no. Concluimos con la intervención de Francisco Delgado e I.C.C. Gracias, buenas tardes. En términos de la desaceleración del crédito, se observó particularmente, si bien la desaceleración de crédito en empresas se va a dar con mejor tendencia gracias al acuerdo con aquí y abajo con él, ¿cómo explica la desaceleración previa a ese acuerdo que después sufría debajo del 1% cuando el crédito total estaba todavía como el 6%? Otra, si bien gracias a la competencia y otros factores ustedes lograron contener la subida de tasas de interés cuando la autoridad elevaba la referencia, ¿ahora cómo va a impactar a su negocio, a la rentabilidad? Que empecemos un ciclo de bajas de tasas de interés. Y tercera, si estas iniciativas fiscales que ustedes nos describieron pasan y se vuelven una realidad, ¿estarían perdiendo ustedes su entusiasmo, su perspectiva de recuperación económica? ¿Ya no esperarían que en 2019 y 2020 creciéramos mejor otra vez? Gracias. Muchas gracias Francisco. A ver, el tema del crédito del primer semestre a mil vives tiene que ver con el inicio de la administración cuando no tenía los recursos todavía asignados nacional financiera y por eso el crecimiento del crédito en la primera mitad fue muy bajo. Habiendo demanda, por eso el segundo semestre, o sea al final del primer trimestre de este segundo semestre, o sea el tercero del año, ya estás viendo el crecimiento del 44% que es muy acentuado. Entonces, nada tiene que ver lo que pasó en el primer semestre con la demanda en sí o con la oferta de parte de la banca comercial, sino con la disponibilidad de recursos. Por ello firmamos el convenio en el mes de julio. En cuanto a la rentabilidad y la baja de tasas, yo le pediría a Julio Carranza que nos hiciera favor de comentar. Bueno, realmente al contrario vemos una buena noticia que las tasas bajen porque esto incrementa la inversión y hace que los inversionistas tengan una mayor posibilidad de participar y de participar. Entonces, lo vemos como algo positivo. Y pues es algo que habíamos visto un incremento de tasas durante los últimos cuatro años y que ahora empieza a tomar un nivel más adecuado en términos de lo que se refiere a la diferencia o al premio adicional por el riesgo que tiene cada país y por el resto de México, pues todavía era muy alto y ahora está yendo a los términos, digamos en términos económicos a nivel mundial con un porcentaje más adecuado. Gracias, Julio. Y el tema de los planteamientos que hicimos con las iniciativas fiscales, la gran preocupación no debe de ser si le quita el entusiasmo a los bancos de cómo ven la economía. La gran preocupación a nivel nacional debe de ser como ven los inversionistas y quienes traen su dinero del extranjero o de México para promover inversión en el país. El eliminar o desaparecer las garantías individuales tiene que ser una enorme preocupación, aunque sea aplicado solamente a temas fiscales, pero en todos los contextos de la vida nacional debemos de mantener las garantías individuales. Es fundamental para el país. El Estado de Derecho bien aplicado nos llevará mucho más lejos que una situación tan desafortunada, aunque tenga que ver con temas fiscales. Equiparar la defraudación fiscal a la delincuencia organizada es desafortunada. La extinción de dominio y la aplicación de las leyes del lavado de dinero también es muy desafortunada. Entonces el impacto en la vida nacional es muy grande y muy delicado. Gracias. 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 Me parece que es muy oportuna tu pregunta porque sabemos claramente que hay una preocupación si el CODI está diseñado como una herramienta de fiscalización. La respuesta es rotundamente no. El CODI es un medio de pago y las obligaciones fiscales de cada quien permanecen como están, pero este no es el mecanismo de fiscalización. Ahora, el CODI, igual que las tarjetas, que las transferencias que han existido durante mucho tiempo de cuenta a cuenta, los pagos que se hacen entre particulares y comercios o con servicios de cualquier índole médicos y lo que sea, tienen trazabilidad, esto es que quedan registrados en las cuentas y esto ha existido desde que empezó a operar la banca hace varios siglos. Entonces, que el sistema de administración tributaria recurra a las cuentas, a los estados de cuenta de un contribuyente es un mecanismo muy utilizado desde hace muchísimos años. Por consiguiente, este no es una herramienta de fiscalización, es un medio de pago eficiente, barato, accesible y muy moderno. Está metido en el rumbo que lleva la banca. Estamos transitando del mundo analógico al mundo digital a una velocidad muy acelerada. En cuatro años hemos logrado 24 millones de aplicaciones bajadas a un teléfono inteligente. Esa es la velocidad a la cual vamos a acelerar la operación digital ahora a través del código. Yo no me entendía tanto que fuera un medio de fiscalización como tal, sino que en esa transacción, en esa dualidad entre que hay un cliente y hay un proveedor de servicio, obviamente que hay cosas que para el cliente va a querer factura. Por eso le preguntaba que si al final de cuentas va a poder ser considerada una transacción electrónica como tal. No hay que hacer ninguna modificación, es una transacción electrónica. Igualito, es que es lo mismo que si antes mandabas un SPAID. ¿Sí me explicó? Idéntico, idéntico. No hay que modificarle nada al código. O sea, es exactamente lo mismo que una transacción. Un poco las sugerencias que se hacían es para que fuera más sencillo de lo que ahorita es para un tema de la factura en el tema de un SPAID. Pero es una transacción electrónica idéntica, no hay que modificar nada. Ahora se van a tener que pelear los derechos de autor por la factura a los sugerencias. No, yo creo que lo que se va a hacer ahí es más en el principio de la parte del SAT, que el SAT está en el cuadrado de que si está en la ley, puede y también es una transacción electrónica que puede generar desde el fin. O sea, es la parte del SAT. ¿Usted es un SPAID? No, es un traspaso igualito que el SPAID. O sea, ya está el SPAID hoy, es lo mismo. Idéntico. Idéntico, idéntico, idéntico. Muy bien, pues esas han sido todas las preguntas. Agradecemos muchísimo su interés, su presencia y este diálogo que nos enriquece. Con los que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.